Licenciada en Enfermería, mi cargo es de delegada sindical de este centro de trabajo. Aquí el problema que tenemos nosotros es más que nada el saludo interno, ¿verdad? Los acuerdos que se habían tomado aquí en el fiscal de Patrón es que no se ha estado respetando los contratos, porque hay mucho personal nuevo que son por cuestiones políticas y nosotros lo hacemos al sindical. ¿Se han dicho que incluso el perfil que ha llegado, el personal nuevo que ha llegado no cumple con el perfil? Sí, la verdad no se está cumpliendo con el perfil. ¿Esto también a ustedes le tienen a centrar el trabajo? Sí, claro que sí, o sea, sí. Pero como les vuelvo a repetir, ellos no tienen los personas, las personas que llegan aquí no tienen el problema, el problema es que los están contratando. ¿Quién los contrató? Pues ahorita el patrón lo ha estado contratando, entonces ese es el desacuerdo que tenemos aquí todos los compañeros, así que queremos pues que se respete, y que toda la gente que entre que cumpla con el perfil. ¿Llegaron a un acuerdo de audición métrica? Claro que sí, ya llegamos a un acuerdo que se va a respetar, a eso vienen a la luz de las autoridades de la jurisdicción 05 a resolver el problema. ¿Van a hacer una repil de perfil o van a reportar a gente que no cumpla con el perfil? Que no cumpla con el perfil, así es. ¿Hay casos que dice usted que haya llegado por compromiso político? ¿Quiénes son? Bueno, no le puedo decir los nombres, ¿verdad? Pero sí tenemos muchas personas, mucho personal que por cuestiones políticas están aquí. ¿Un problema de cuánta gente ha llegado, ¿verdad? Pues tenemos, tenemos ya como unos, como unos unos 10, aquí. Así es. ¿Usted tiene que se respete más que tanto para... Que se respete, lo que pasa es que la base trabajadora pues también tienen, ahora sí que también tienen hijos, ¿verdad? Que son proteccionistas. Y tenemos derecho. Porque también, ahora sí que a nosotros nos les cuente una cosa sindical. Sí, es lo único que se pide, o sea, de hecho no llegamos al servicio ni nada, pero que se respete. Aparte ponen en riesgo a la ciudadanía. Sí ponemos en riesgo porque la verdad sí, no me gustaría hablar de nada, de lo que está pasando, pero sí, sí ponen en riesgo a la vida, a final de cuentas los que sufren, que somos pacientes. ¿Cuánta la plantilla de aquí te labura? De base, de base somos 86 personas. ¿La mayoría apoyó? Sí, todos, al 100%. Ok, gracias.